¿Sabías que aproximadamente se desechan el 30% de frutas y hortalizas en el mundo? Esto ocasiona que las y los productores de comunidades agrícolas pierdan enormes sumas de dinero. Con el fin de evitarlo, la doctora Anabel López planteó una solución a este problema. La propuesta es desarrollar un secador solar que utilice energías renovables y que además permita la disminución de emisiones de gases invernadero a la atmósfera. ¿Y en qué consiste la deshidratación solar? A comparación de un sistema de deshidratación tradicional, este proceso reduce el contenido de agua hasta por debajo de un 15%, prolongando así el tiempo de vida de algunas frutas. Dicho secador emplea la luz del sol para someter a las frutas y hortalizas a etapas de calentamiento y evaporación que dan como resultado alimentos con un porcentaje de humedad mínimo. Estos dispositivos son diseñados mediante simulaciones numéricas y fabricados con materiales poliméricos que optimizan el aprovechamiento de la energía solar. Escuchamos nuevamente a la doctora Anabel López quien agrega información sobre el tema. Es un sistema de filtración y absorción de luz que permite la mejor retención de compuestos bioactivos ya que evitamos la degradación de estos compuestos fotosensibles por la luz UV, ultravioleta y visible. Ahora, si quieres que tu fruta favorita dure más sin perder su contenido nutricional e incluso la puedas disfrutar fuera de su temporada, considera utilizar secadores solares tan novedosos y ecológicos como este. Gracias por ver el video.